Bueno, en este tutorial vamos a aprender a usar en aplicaciones accesorios el editor de textos G-Edit. Un editor de textos como este, que es un editor de texto plano, es decir, no hay formato ni nada. Puede ser usado por los programadores para escribir pequeños programas, para editar pequeños textos o para copiar texto de internet, pegarlo y guardarlo. También lo usamos, ya lo he dicho, los programadores para escribir scripts, que son pequeños programas que ejecutan tareas en Guadalines, por ejemplo, hacer copia de seguridad de una carpeta, etc. Entonces, fiaros, como no tiene barra de herramientas de formato, ni negrita, ni cursiva, ni subrayado, y lo único que se puede hacer es escribir. Hola, me llamo José Luis, adiós. Y guardar. Prácticamente esta es su utilidad, también se puede buscar herramientas, etc. Pero es para guardar texto plano, sin formato. Guardar. Lo va a guardar, lo vamos a guardar en documentos y le vamos a poner texto 1. Y le damos a guardar. Ya se ha puesto el nombre aquí. Lo cerramos. Y si nos vamos a lugares, documentos, que es donde lo hemos guardado, aquí tenemos el texto 1. Fijaros como en el icono se ve el contenido. Y si nos vamos a edit otra vez, podemos darle a abrir, en documentos, el que hemos abierto, y seguir escribiendo. Hola, soy de nuevo. José Luis. Adiós. Y le damos a guardar. Tiene ortografía. Vamos a comprobar la ortografía. En herramientas, comproba ortografía. Palabra más escrita. Adiós. Porque no le he puesto tilde. Pues la corregimos. Le damos a adiós. Y le damos a cambiar. Y vuelvo a encontrarla porque la he escrito dos veces. Le damos a cambiar. Ah, no, por Dios, no, por. Adiós con tilde. Y ya ha terminado. También está bien para comprobar la ortografía, ¿no? Escribís algo, no sabéis si está bien, le dais a ortografía y os lo comprueba. ¿Vale? Y con esto terminamos este pequeño tutorial de G-Edit.